La Fuerza Pública de Pérez Celedón está lista para garantizar la seguridad de todos los asistentes a las actividades patrias programadas para este 14 y 15 de septiembre en el Valle del General. Uno de los aspectos que recalcaron las autoridades es la precaución que tienen que tener los asistentes. La Fuerza Pública de Pérez Celedón está lista para garantizar la seguridad de todos los asistentes a las actividades patrias programadas para este 14 y 15 de septiembre en el Valle del General. Uno de los aspectos que recalcaron las autoridades es la precaución que tienen que tener los asistentes. La función primordial de nosotros es generar presencia con el objetivo de minimizar los riesgos de la Comisión de Delitos contra la Propiedad. Aquí es importante instar a los ciudadanos que nos ayuden en la parte preventiva porque muchas veces encontramos vehículos con los vidrios abajo, otros vehículos sin el seguro, con objetos de valor que se observan desde afuera y principalmente el 15 cuando van pasando. Los excesos de confianza son oportunidades que aprovechan los delincuentes para cometer delitos cuando hay acumulaciones de personas. Es uno de los que más se logra observar y que nos generan o propicia de que los delincuentes se aprovechen. Entonces la idea de trabajar externamente es brindando seguridad y la parte preventiva para evitar que se nos den este tipo de robos o hurtos. Los excesos de confianza son oportunidades que aprovechan los delincuentes para cometer delitos cuando hay acumulaciones de personas. Sí, ese es uno de los puntos o fechas importantes, ¿verdad? Que de acuerdo a los análisis que nosotros realizamos. Otro de los aspectos es el cuidado con los niños. Muy importante, ¿verdad? La disminución que hubo de la comisión de delitos y esperaríamos que este año también, pero sí requerimos ya el apoyo del ciudadano, principalmente que atienda las recomendaciones que siempre se les dan. Nosotros siempre en todos los eventos donde existan la mayor cantidad de personas por un tema de prevenir lo que son los delitos. Para estas actividades, las cámaras instaladas en el centro de la ciudad son un aliado valioso. Además, las autoridades vigilarán las comunidades a lo interno del cantón, debido a que muchas personas se trasladan al centro para asistir a las actividades patrias. El aspecto es el cuidado con los niños. Sí, estar muy atentos con ellos, igual los niños, ¿verdad? Que no se les vaya, igual podrían provocar algún tipo de accidente, ¿verdad? Esa es la idea principal. Y lo que son los vehículos, vamos a estar trabajando en la parte externa, con motorizados, con binomios en recorridos, para evitar las tachas o robos que se den a los alrededores. Para estas actividades, las cámaras instaladas en el centro de la ciudad son un aliado valioso. Además, las autoridades vigilarán las comunidades a lo interno. La fuerza pública está lista para proteger a todos los ciudadanos durante el fin de semana lleno de actividades patrias.